Quédate en casa, quédate en casa Para que no te pongas mal mi vida Usa gel antibacterial Quédate en casa y usa cubrebocas Quédate en casa, quédate en casa Dale, quédate Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Para que no te pongas mal Usa gel antibacterial Púntatelo en la cara, en el cuello, en las piernas Quédate en casa Quédate en casa, que por tu bien Ese coronavirus no te meta en mi ojo Quédate en casa, púntate bien Ese coronavirus no te meta en mi ojo Te quiero más sexy, te quiero más sensual Más cachuflas Para que no te pongas mal mi vida Usa gel antibacterial Quédate en casa, quédate en casa Usa cubrebocas Aunque mucha gente se pone loca Sonos pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Esos coronavirus, te amo pa' Quédate en casa Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera Que el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Que por tu bien Ese coronavirus no te meta en mi ojo Quédate en casa Púntate bien Ese coronavirus no te meta en mi ojo Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale Oye, pero como en casa es mucho calor, ¿verdad? El mundo entero somos paisanos Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia Quédate en casa No salgas muchacha Hay un virus afuera Que el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Chaquetita y a dormir Todo tu bien Ese coronavirus no te meta en mi ojo Quédate en casa Púntate bien Chaquetita y a dormir Ese coronavirus no te meta en mi ojo Chaquetita y a dormir Chaquetita y a dormir No te vayas a morir Chaquetita No la puedes compartir Chaquetita y a dormir Te gustará Todas tus fantasías Chaquetita y a dormir Chaquetita y a dormir Ya, sin parar No me salgas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate No nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God Oye, cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien El coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Púntate bien El coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y dice así, mira Yo me quedo en casa Mi casa ¡Aquí! Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Pero así La chaquetita Chaquetita y a dormir No te vayas a cohibir ¿Qué voy a decir? No lo puedes repornir Justo antes de dormir No te vayas a cohibir Chaquetita y a dormir Chaquetita y a dormir Cuando te quieres venir Chaquetita No la puedes compartir Chaquetita y a dormir Chaquetita y a dormir No te vayas a venir Y dice una, dos, tres Ahí va, dice una, dos, tres Quédate en casa